Por favor, mamá, llévame lejos de acá. Tranquila. No llores, por favor, no llores. Insúltame, pégame. Por favor, no llores. No, no resisto. Perdón, yo no quise. No, 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 hace falta, no expliqué nada. Lo entendí todo perfectamente, B, A, Z, todo, todo. ¿Cómo estás? Mejor. Sí. Yo estaba preocupado. No hay nada que preocuparse. ¿Querés que te lleve, no sé, al colegio, a tu casa? No. ¿Ah? No, gracias, Soña, yo... me voy como no del colegio. ¿Por? Bien. Lógico, ¿no? Chao. Perdón. Vivito. ¡Qué emoción! Me van a llorar a mí. Chica. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé. No puedo ni pensar. Esto está mal. Yo estoy de novio con Julita. Y yo con Guido. ¿Cómo lo va a tomar Félix? No sé. En el fondo va a ser muy doloroso para ella. Lo tuyo con Guido va muy en serio. ¿Y lo tuyo con Julieta? No sé. Ya no puedo ni pensar. El colegio se nos va a venir encima. Seguro. ¿Por qué el mundo real es tan complicado? No sé. La verdad no sé, pero... Pero allá en el teatro, en el camarín... Sentí que el mundo no existía. Yo también. No había mambos ni problemas. Solamente tú y yo. Y Sonia. Es una genia. Ojalá este momento... Pudiera durar... Hasta siempre. ¿Y si por un día... Hacemos... Como que nada existe? ¿Vos qué decís? ¿Que... Que no volvamos al colegio? Sí. ¿Te animas? Tendríamos a vivir un día de libertad total. Sin preocuparnos por nada. A ser solamente lo que sentimos. Amor... Amor. Amor, no... Amor. Amor. Amor, no me aguas. Me estás matando, mi corazón está sangrando, amor no ves. Me estás matando, mi corazón está sangrando, amor no ves. Estamos por llegar al colegio. Tendremos que entrar separados, ¿no? Tenemos que separarnos. ¿Qué fue lo que nos pasó, Manuel? No sé. En tu caso, tal vez la desesperación y yo, la soledad. Tenemos que hacerle cuenta que esto nunca pasó. ¿Y si no podemos olvidarnos, Manuel? Manuel, si no podemos olvidarnos... Tenemos que olvidarlo. Lo nuestro no puede ser. ¿Por qué? Porque hay cosas que están predestinadas. Y nosotros estamos predestinados a no estar juntos, nunca. No entiendo. No importa. Déjalo así. ¿Quién está primero? Voy yo. Amor no ves, amor no ves, me estás matando, mi corazón está sangrando. Amor no ves, me estás matando, mi corazón. Me estás matando. Amor no ves, me estás matando. Amor no ves, me estás matando. Te.. ¿Cómo que ya pasó? Que en esa carta decías que no ibas a volver nunca más y acá estás de vuelta conmigo, ¿me entiendes? Bueno, ya está, no hay nada más de qué preocuparse, ¿sí? No me voy a ir nunca más. Menos mal que entraste de razones, mía. Te juro que me puse tan nerviosa que de lo largo que me comí todo ya no sé ni cuántas calorías comí hoy, en realidad. Ya, basta, no me abraces más, me vas a asfixiar. Ay, perdóname, lo que pasa es que estoy muy contenta. Vení, vamos a contarle a Guido que ya volviste. No sabés lo mal que estaba. Yo nunca me había preocupado tanto por alguien. Si te pasaba algo, me moría, en serio. Yo te digo. Gracias, Guido, gracias por preocuparte por mí. Gracias a Dios que cambiaste de idea y estás acá otra vez con nosotros. ¿Llamaste a tu papá? No, y no pienso volver a hablar de él. No, no pienso, por mí que se quede vivir en Estados Unidos. La ciudad caliente y el asfalto gris, el semáforo que corta estás allí. Un amazo tan distinto, un sueño, una visión, el colectivo me toca la pasión. Y son tus ojos, me provocan, me chocan, te soñé. Cruzabas con el pelo sueldo, el semáforo amarillo, bailabas con el viento y te soñé. Y te soñé. Y ya no sé qué me pasó después, solo miré, te desnudé la piel, la secuestré y te miré en el segundo que te soñé. Y te miré, hicimos el amor con furia lentamente, tus ojos y los míos chocaron tan de frente, que se detuvo el tiempo entre tu pelo sueldo y te soñé. En medio de la gran locura sale el sol y tu sonrisa dulce se quedó en mi piel. El semáforo verde, las bocinas, la gente, la calle vacía, desperte de la mente. Juanma. ¿Qué haces acá? No podía dormir. Yo tampoco. Yo... Necesito hablar contigo. Sí. Decime. Tengo que decirte algo muy importante. ¿Qué? Tengo que decirte algo muy importante. 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 ¡Gracias!